Una serie de sucesos paranormales escandalosos que asolaron una familia tradicional de los Estados Unidos de América en 1950, no se lo puso de cabeza la prensa escrita, radial y televisiva del país de aquellos tiempos. El suceso fue tan desconcertante que se creó un show televisivo a fin de que el público general pudiera seguir los acontecimientos al detalle. Y entre más expertos en distintos campos se daban cita en el lugar y se intentaba socavar el misterio, este más desconcertante se volvía. Fue conocido como Popper, el poltergeist. En febrero de 1958 sucedían cosas extrañas en Long Island. Una casa perteneciente a una familia de apellido Herman estaba siendo asaltada por extraños e inexplicables incidentes que se atribuían a un fantasma al que llamaban Popper. Pero, ¿qué estaba sucediendo realmente en la casa? ¿Era una fuerza invisible del más allá o algo más? En esta fecha, el 26 de febrero, Popper incluso llamó la atención de los investigadores del famoso laboratorio de parapsicología de J. B. Rind en la Universidad de Duke, pero ellos no estuvieron más cerca de resolver el misterio que cualquier otro. El caso de Popper sigue siendo único en los anales de lo sobrenatural por diversas razones, y una de las más importantes es el hecho de que se convirtió en el primer caso de fantasmas que se mostró en televisión. El público de todo el país miraba con asombro las pantallas de televisión mientras Popper actuaba literalmente para las cámaras. Estas cintas se convirtieron en el reclamo de fama del fantasma, pero solo fueron una pequeña parte de los extraños sucesos. Popper se dio a conocer por primera vez alrededor de las 3.30 de la tarde del 3 de febrero de 1958. La familia de James Herman vivía en Seaford, Nueva York, un suburbio de Long Island. Su casa blanca y verde, de estilo rancho, había sido construida en 1953 y contenía tres dormitorios, un baño, una cocina, un pequeño comedor, una sala de estar y un sótano que estaba dividido entre un lavadero y una sala de juegos. En otras palabras, era una casa típica de la década de 1950, en un barrio tranquilo y conservador con parques públicos y calles arboladas. Era el último lugar en el que uno esperaría que ocurriera algo fuera de lo común. El 3 de febrero, en un día como cualquier otro, afuera se ha frío y estaba despejado. Y Lucille Herman, una enfermera titulada, estaba allí para recibir a sus hijos cuando regresaban de la escuela y preparar la cena. Los niños eran Lucille de 13 años y James de 12, dos niños normales con intereses normales. Sin embargo, su mundo normal estaba a punto de cambiar. Poco después de que los niños entraran en la cocina, se desató el caos en la casa. En cuestión de segundos, varias botellas que contenían líquido en diferentes habitaciones de la casa, comenzaron a abrirse de repente y a bailar. Nadie vio que las botellas se movieran o explotaran, pero todos oyeron cómo se abrían las tapas y el contenido de las botellas salía volando por los aires. Más tarde, descubrieron una botella de lejía abierta en el lavadero del sótano, una botella de almidón líquido en la cocina, botellas de champú y medicamentos en el baño y una botella de agua bendita que se había abierto en el dormitorio principal y estaba tirada de lado con el contenido derramado. Desconcertada, la señora Herman llamó a su marido, que trabajaba en Air France, en la ciudad de Nueva York y le informó de los extraños ruidos de estallidos que habían oído. Herman, por supuesto, estaba confundido por el incidente como su esposa, pero como Nadie había resultado herido, decidió que no era necesario que se fuera a casa antes de tiempo. Siguiendo su rutina habitual, Herman tomó el tren a Long Island y llegó a casa justo antes de las 7 pm. Durante el trayecto, reflexionó sobre la llamada de su esposa y estaba seguro de que tenía una solución para el misterio. Creía que algún tipo de reacción química en los productos había hecho que las tapas de las botellas explotaran y que el hecho de que lo hicieran al mismo tiempo era mera coincidencia. Quizás había sido causa de algún tipo de humedad excesiva en la casa. Investigó rápidamente las botellas cuando llegó a casa y confesó que se quedó desconcertado cuando descubrió que eran tapas de rosca. ¿Cómo podían haberse desprendido así como así? Una vez superada la emoción por el acontecimiento y como no había ocurrido nada más, la familia decidió considerar la experiencia como una de esas cosas divertidas que de vez en cuando suelen suceder. Pasaron dos días sin novedades y el destape de las botellas quedó casi en el olvido. Luego, el jueves, una vez más, aproximadamente a la misma hora en que los niños Herman volvían a casa de la escuela. Otra media docena de botellas se abrieron de golpe. Una botella de esmalte de uñas se abrió de golpe, al igual que una botella de alcohol, una botella de lejía, detergente, almidón y la botella que contenía agua bendita que estaba sobre la cómoda de la señora Herman. Fue una repetición casi exacta del suceso del 3 de febrero. El viernes por la noche volvió a ocurrir. Pero esta vez, cuando las botellas empezaron a abrirse, James Herman empezó a tener sospecha que conocía al culpable del extraño comportamiento de los múltiples recipientes. Supuso que su hijo, amante de la ciencia, había manipulado de algún modo las botellas para que explotaran con el fin de asustar a su familia. Pensó que tal vez su hijo había colocado algunas cápsulas carbonatadas de las botellas y había calculado el tiempo para llegar a casa y ver la expresión de sorpresa en el rostro de su madre. Mientras desarrollaba esta teoría, Herman pasó todo el fin de semana observando en secreto a Jimmy. Estaba decidido atraparlo en el acto de manipular una botella. No era de extrañar que se sorprendiera el domingo por la mañana, 9 de febrero, cuando varias tapas saltaron de las botellas de almidón, trementina y agua bendita, dejando los recipientes balanceándose de un lado otro en los estantes. Herman había estado vigilando de cerca a Jimmy, así que ¿cómo podría el niño haber logrado poner algo dentro de las botellas sin que su padre lo viera hacerlo? Sintiéndose desconcertado y un poco enojado, Herman irrumpió en el baño donde Jimmy estaba cepillándose los dientes y le acusó de manipular las botellas para que saltaran. El niño protestó vigorosamente su inocencia y, como para demostrarlo, Herman se sobresaltó al ver que una botella de medicina se movía de repente por encima del lavabo. Un momento después, la botella de shampoo también se deslizó por el lavabo y cayó con un ruido sordo al suelo. A un escéptico, Herman examinó inmediatamente el baño en busca de cables o cuerdas ocultas. No encontró nada y finalmente se dio cuenta de que estaban sucediendo cosas en la casa que no podía explicar. Sin saber qué más hacer, llamó al departamento de policía del condado de Nassu y pasó los siguientes minutos al teléfono tratando de que el teniente y Richardson, el oficial de guardia que respondió a la llamada, lo tomara en serio. Cuando escuchó la historia, Richardson acusó a Herman de gastar una broma o de beber demasiado, pero pronto se dejó convencer por el tono serio de la voz del hombre. Ayudo el hecho de que Herman tuviera una buena reputación en la comunidad, Richardson prometió enviar a alguien a investigar. El oficial James Hodge fue a la casa sintiéndose escéptico y preguntándose por qué a él le había tocado atender las llamadas de los locos. Sin embargo, en pocos minutos cambió de opinión sobre la naturaleza del caso cuando varias botellas del baño se abrieron y salieron disparadas en su dirección. Rápidamente concluyó que los Herman realmente necesitaban ayuda. El detective Joseph Tossi fue asignado para investigar el caso. Leyó con interés el informe de Hodge sobre el incidente del baño. Aunque no estaba dispuesto a emitir un juicio sin visitar realmente el lugar, estaba relativamente seguro de que los Herman estaban experimentando algún fenómeno natural o simplemente estaban imaginando cosas. También contempló con cinismo de un veterano oficial de policía que en las botellas que estallaban podrían estar recibiendo ayuda de una fuente humana. Más tarde, el día 15 de febrero, la actividad tomó otro rumbo. Mientras los niños estaban mirando la televisión en la sala de estar, una figura de porcelana que estaba en una mesa auxiliar junto al sofá comenzó a moverse y luego salió disparada a dos pies por el aire, haciendo un fuerte ruido al caer al suelo. Para asombro de los niños, la figura no estaba rota. Después de esta última demostración, los Herman decidieron recurrir a otra fuente de consuelo y de ayuda para el desconcertado detective Tossi. Se pusieron en contacto con el padre, William MacLeo, de la iglesia de San Guillermo Abad en busca de ayuda. Como devotos católicos, los Herman creía que la iglesia podría ayudarlos allí donde los métodos ordinarios habían fallado. El padre MacLeo fue a la casa y roció agua bendita en cada una de las habitaciones. Desafortunadamente, su intervención divina de nada ayudó. Durante las dos semanas transcurridas desde que Popper hizo su primera aparición en la casa de los Herman. La noticia de los extraños sucesos se había filtrado en los periódicos, la radio y la televisión. La historia recibió mucha publicidad. Incluso mereció artículos en las revistas Time y Live. Si la sediada familia pensaba que limpiar líquidos derramados y que una fuerza invisible rompiera sus pertenencias era malo, la avalancha de atención pública fue peor. Durante el día, la casa de los Herman estaba rodeada de periodistas, fotógrafos curiosos y una asombrosa variedad de equipos de televisión. Aunque los Herman lograron acostumbrarse a estas intrusiones en sus vidas, no estaban del todo preparados para algunas rarezas que las acompañarían. Todos los días llegaban cartas y llamadas telefónicas. Muchas de ellas proponían soluciones lógicas, mientras que otras aseguraban a los Herman que los marcianos habían aterrizado cerca, o que el problema en la casa era el espíritu de un jefe indio muerto hacía mucho tiempo, o que los rusos estaban cavando un túnel bajo Long Island para invadir Nueva York. Los Herman, sin embargo, consiguieron ser pacientes con todos. Nunca rechazaron a nadie y escucharon atentamente todas las llamadas y sugerencias que llegaban. Incluso las de aquellos que gritaban, arrepentidos, por teléfono a medianoche. Pero no todas las sugerencias o intentos de ayudar eran tan extrañas. Un hombre que fue a la casa, Robert Seider, era un físico del Laboratorio Nacional de Brookhaven en Long Island. Trajo consigo un juego de varillas de Saori y recorrió la propiedad con ellas. Cuando terminó, afirmó que creía que había corrientes subterráneas debajo de la casa. Pensó que el agua podría estar creando un campo magnético extraño. El detective Tossi examinó esta idea a profundidad, pero un estudio geológico sugirió que la información era inexacta. El expediente del caso Tossi se fue haciendo cada vez más grueso con notas, observaciones, investigaciones y datos que recopiló. En un momento dado, había estado bajando las escaleras del sótano con Jimmy Herman, cuando una estatua de bronce de un caballo que pesaba casi 100 libras, voló por el sótano y golpeó al detective entre las piernas. Jimmy no había estado cerca de la estatua y no había nadie más allí. ¿Cómo había sucedido? Tossi no tenía ni la menor idea. Había consultado a la Fuerza Aérea y tras estudiar sus planes de vuelo, le habían dicho que las explosiones sónicas de los aviones que pasaban por allí no podían haber causado las perturbaciones. También descartó las ondas de radio poniéndose en contacto con la Radio Corporation of America. La Long Island Lighting Company había instalado un delicado osciloscopio en el sótano, pero no había detectado vibraciones subterráneas. Los inspectores de construcción de la ciudad de Hempstead declararon que la casa estaba estructuralmente en buenas condiciones. El departamento de Eros de Seaford incluso inspectionó un post en la propiedad para ver si los cambios en el nivel del agua podían estar causando las perturbaciones. Sin embargo, descubrieron que el nivel del agua se había mantenido estable durante al menos cinco años. Aunque desconcertado, Tossi siguió decidido y trató valientemente de descubrir una fuente de lo que sucedía. Finalmente encontró esperanza en una carta de una mujer llamada Helen Connolly de Massachusetts. Ella escribió que había experimentado sucesos extraños en su sala de estar, donde las sillas y los muebles se movían de un lado al otro. No tenía un fantasma en su casa, sino más bien una fuerte corriente descendente a través de su chimenea. Cuando se tapó con una turbina giratoria de metal, las mesas y sillas voladoras dejaron de volar. El señor Herman inmediatamente instaló una en su propia chimenea, convencido de que la extrañeza finalmente estaba llegando a su fin. Pero eso no estaba previsto. Apenas los trabajadores habían terminado la instalación, cuando una figura de porcelana se desprendió de una mesa y se estrelló contra su escritorio. La figura había logrado recorrer una distancia de más de 3,6 metros y dejó una abolladura en la madera que fue transmitida por televisión y a toda la audiencia del área metropolitana de Nueva York. El 20 de febrero, los acontecimientos se volvieron aún más violentos. Otra figura fue estrellada contra el escritorio. Un frasco de tinta hizo saltar su tapón de rosca, luego voló por los aires y salpicó su contenido contra la pared. Y un azucarero voló de la mesa bajo la vigilancia del detective Tosi. Necesitando un descanso, la familia Herman pasó la noche con una pariente. Tosi se quedó en la casa, pero el resto de la noche transcurrió sin incidentes. Sin embargo, cuando la familia regresó la noche siguiente, el azucarero volvió a volar de la mesa y, esta vez, se rompió en pedazos. La noche siguiente, mientras Jim estaba en la habitación haciendo los deberes, su tocadisco se levantó y se movió 4,5 metros por la habitación. Una pequeña estatua de la Virgen María voló más de 3,6 metros y chocó contra el marco de un espejo del dormitorio principal. Una estantería llena de enciclopedias se volcó. Un pesado centro de mesa voló del comedor y se atascó en un armario. Un globo terráqueo salió disparado por el pasillo de la habitación de Jimmy y no alcanzó al detective Tosi. Además, Popper había empezado a golpear las paredes para llamar la atención, aunque nunca intentó comunicarse si es que realmente era un fantasma. Tosi se había preocupado por la nueva violencia que se había producido en los disturbios. Hasta ese momento, la actividad se había limitado a destapar botellas. Había explorado todas las posibles explicaciones que se le ocurrían y, aunque no estaba preparado para decir que la casa estaba embrujada, se le habían acabado las ideas nuevas. Para esa misma época, el personal científico del Laboratorio de Parapsicología de la Universidad de Duke se interesó por los acontecimientos relatados en la casa de los Herman. Este grupo de investigadores, bajo la dirección del Dr. J. B. Rine, ya había recopilado una gran cantidad de pruebas que apoyaba la idea de que ciertas personas, en las circunstancias adecuadas, podían influir en el comportamiento de los objetos sin tocarlos. Lo llamaron psicoquinesis. Por otra parte, quedaban pruebas sólidas que apoyaban la idea de que había un componente humano detrás de los fenómenos fantasmales. Los investigadores de Duke habían observado que casi siempre había un adolescente, normalmente una niña, entre los miembros de la familia que sufrían los fenómenos poltergeist. Creían que era posible que esta joven fuera capaz de practicar psicoquinesis durante el apogeo de la pubertad. Sin embargo, en todos los casos, el joven podía no ser consciente de que estaba provocando inconscientemente los acontecimientos, lo que lo dejaba tan desconcertado como los adultos que lo rodeaban. En el caso de la casa de los Herman, Jimmy, según las notas del detective Tossi, estaba en el lugar de los disturbios poltergeist o cerca de él más del 75% de las veces. En muchos incidentes, él era el único testigo. Sin embargo, el detective había exculpado al chico de causar deliberadamente cualquiera de los disturbios. Al igual que los otros que lo precedieron, el Dr. Reind fue recibido en la residencia de los Herman con calidez. Explicó que había venido como observador y pasó la mayor parte del tiempo allí charlando con Jimmy, jugando a las tratas con él, ayudándolo con sus deberes y, en general, simplemente estando cerca del joven. No hubo ningún signo de extrañeza durante la visita. Popper estaba absolutamente tranquilo. Reind convocó entonces a otro colega de Carolina del Norte, William Herold. Juntos entrevistaron a los miembros de la familia y se convencieron de que ninguno de ellos estaba perpetrando una farsa. La familia estaba demasiado conmocionada para que se tratara de una farsa colosal, dijo Pratt a un periodista de United Press. Durante los siguientes días, todo estuvo tranquilo, como si el poltergeist no quisiera actuar para los científicos. Luego, el 2 de marzo, un mes después de la llegada de Popper, decidió darse a conocer nuevamente. Todos los Herman estaban en la casa para presenciar lo que sucedió. Primero, un plato saltó de un armario de la cocina y se hizo añicos en el suelo. Luego, una mesa de noche se volcó en la habitación de Jimmy. Popper había regresado y, sin embargo, todavía no había ninguna explicación sobre quién o qué era. Dos días después, un jarrón de flores se deslizó por la mesa del comedor y saltó por los aires. Una estantería se volcó en el sótano. Por razones desconocidas, esto se convirtió en el último acto del poltergeist de la familia Herman. Se habían registrado 67 disturbios entre el 3 de febrero y el 10 de marzo. Los Herman habían recibido la visita de detectives, inspectores de construcción, electricistas, fontaneros, bomberos, parapsicólogos y la mitad de los locos de la costa este. Y, sin embargo, ninguno de ellos había sido capaz de presenciar una explicación satisfactoria de lo que había ocurrido en su casa. Semanas después de que la casa volviera a la normalidad, los expertos seguían viniendo a investigar y teorizar sobre lo que había sucedido. En agosto de 1958, los científicos de Duke todavía no tenían ni idea de lo que había sucedido ni por qué. Para entonces, los Herman ya estaban hartos de las investigaciones y solo querían que sus vidas volvieran a la normalidad. A James Herman ya no le importaba por qué se habían producido los disturbios. Estaba contento de que hubieran terminado. La señora Herman le dijo a un periodista de Associated Press, No creo que haya una solución definitiva. Fue una de esas cosas sin ton ni son, pero había una fuerza física definitiva detrás de ello. ¿Qué ocurrió en la casa de los Herman en Long Island? Nadie lo sabe con certeza. Popper, el poltergeist y los extraños incidentes que le siguieron son tan desconcertantes como lo eran en 1958. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.